Gracias por sintonizarnos, nosotros estamos ya listos para poderle informar todo lo que acontece en nuestros alrededores en Guatemala y en el mundo. Si ya desayunó, muy buen provecho, quédese con nosotros para que nos pueda acompañar en el transcurso de estas tres horas llenas de información. Iniciaremos esta jornada dándole a conocer cómo la búsqueda de un presunto agresor sexual prácticamente finaliza esta búsqueda. Vamos a ampliarle uno de nuestros titulares en estos momentos en donde aquí pues podemos observar el momento exacto de la captura de este hombre identificado como Walter Daniel Zical Orozco, capturado por agresión sexual. Vamos a ponerlo un poco en contexto porque hace unos días le dimos a conocer incluso desde el fin de semana le hemos presentado esta noticia de cómo este hombre iba siguiendo a una menor. Todo quedó grabado en las cámaras de videovigilancia. Le recuerdo que fue lo que sucedió este hombre iba en su vehículo la niña iba caminando hacia su casa en la acera de ese lugar en donde ella vive en San Marcos. Aquí están las imágenes, gracias a producción que nos apoya con este material, ahí están las imágenes en donde la niña iba caminando en la acera se percata que alguien la venía siguiendo, ella muy cautelosa se detiene, lo deja avanzar pero este hombre rápidamente la sigue y en ese momento exacto es donde se baja de su vehículo y después de haberla amenazado en varias ocasiones que se subiera al carro y la niña no quiso, le dijo que no se iba a subir, él detiene la marcha, se baja es exactamente en ese momento, vea y le muestra sus genitales a la niña le muestra sus partes íntimas entonces la niña solo se queda verificando en donde hay cámaras para que todo quede grabado, la niña por supuesto es muy lista, muy astuta ella después de este acto tan bochornoso en donde prácticamente le muestra los genitales a la niña la niña opta por correr por correr a su casa, darse a la fuga y es así como afortunadamente ella logró ponerse a salvo después que este individuo le dijera que si no se subía al carro la iba a matar y que sabía donde vivía y quien era pues bueno, después de esta situación la niña llega a su casa muy asustada, muy preocupada le cuenta a su mamá todo lo que le pasó la madre por Dios de verdad, muy molesta, muy preocupada muy enojada e indignada sale a las calles con la niña a tratar de identificar a este sujeto sin embargo no lo encontraron únicamente se acercaron a esta vivienda donde estaban las cámaras de videovigilancia pudieron captar estos videos rápidamente se los llevaron como medios de prueba a los agentes de la policía nacional y civil y ministerio público en donde colocaron formalmente una denuncia por agresión sexual se logra identificar el vehículo de este hombre y por supuesto también la identidad del mismo las imágenes de la fotografía circularon por todas las redes sociales en donde se le pedía apoyo a la población que si lo veían en algún lugar por favor dar aviso y es así exactamente como ayer en horas de la tarde se localizó el vehículo de este hombre que lo dejó abandonado en una carretera allá al norte al norte de nuestro país en el área de las Verapacis allí fue donde lo dejó abandonado las investigaciones continuaron por parte de las autoridades y en la madrugada de este día se informa por elementos de la DEIC que ellos lograron encontrarlo lo localizaron y por supuesto le dieron captura por esa razón del lado izquierdo de su pantalla observamos el momento exacto de la captura nuestro compañero Marvin García le ha dado el seguimiento respectivo para que usted tenga en estos momentos toda la información y por supuesto cuál es el procedimiento que este hombre tendría que enfrentar en estos momentos Marvin adelante voy contigo buenos días compañeros buenos días amigos televidentes tal como lo has mencionado sobre todo cómo se inicia desde una denuncia cuando una madre se presenta al ministerio público ante el acompañamiento de la policía nacional civil que identificaron el vehículo donde estaba este agresor sexual donde le dan seguimiento y se ordena la captura de esta persona realizan el pasado domingo dos allanamientos en San Marcos no lo localizan pues se inicia se declara prófugo de la justicia y posteriormente el día de ayer localizan el vehículo de él en Baja Verapaz hay que tomar en cuenta que dentro del testimonio de declaraciones de familiares y de esta persona indicaron que tenían familiares en Baja Verapaz es por ello que se iniciaron las investigaciones para dar con este responsable luego que lo hayan localizado siguieron las investigaciones ante el anuncio también hacia las personas para ubicar a este esta persona identificado como Walter Daniel tal como lo habían mencionado la policía nacional civil montaron varios operativos inteligencia también trabajó por parte de el DEIC allá en Baja Verapaz y a las tres de la mañana de este día han localizado lo han capturado y hasta ante un juez competente para resolver su situación legal pero para poder tener el análisis de cómo se va a hacer si lo van a trasladar a San Marcos o lo van a juzgar está con nosotros el oficial Jorge Ailar Chinchilla para que nos pueda comentar sobre la captura de esta persona que tanto fue buscada por la fuerza de seguridad oficial ¿qué tal licenciado Marvin? al igual que todas las personas que están en este momento en sintonía es importante mencionar que todo inicia a través de una denuncia la denuncia fortaleció en todo momento el trabajo investigativo para poder ubicar a este presunto criminal ya que se les indica de un delito se les indica del delito de agresión sexual según la orden de aprehensión que ha sido girada por un juzgado del departamento de San Marcos Walter Daniel Zical Orozco fue capturado hoy por la policía nacional civil por los investigadores de la PNC ha sido capturado en un sector de Purulá en Baja Verapaz luego de tener información que este hombre se encontraba en esos sectores porque se encontró incluso su vehículo abandonado el día de ayer en el kilómetro 145 de ruta a Chilasco en Baja Verapaz hoy a eso de las 2 y media de la madrugada se le ha ubicado en una de las calles principales de Purulá en Baja Verapaz y se le ha detenido inmediatamente por parte de la policía nacional civil y ha sido trasladado hacia el juzgado correspondiente tomando en cuenta que es necesario ponerlo a disposición inmediatamente de un juzgado por eso se puso a disposición del juzgado del departamento específicamente de Baja Verapaz ya será ahora el juzgado que determine en qué momento será trasladado hacia el juzgado de San Marcos o hacia otro lugar tomando en cuenta que las acciones por parte de la PNC van inmediatamente desde que se solicita el apoyo por parte de la madre de la menor de edad oficial precisamente esa era la duda si a él lo iban a trasladar a un juzgado precisamente el que emitió la orden que en todo caso es de San Marcos él se quedará entonces en juzgado de ahí de esa judicatura bueno hasta el momento como le comentaba es importante tomar en cuenta que esto ya es una disposición de los mismos jueces la policía nacional civil tomó en cuenta inmediatamente toda información e investigación para detener al señor Sical que ha sido puesta a disposición del juzgado de Purulá porque es el juzgado más cercano del lugar de la detención tomando en cuenta que PNC tiene que poner a disposición de los tribunales inmediatamente luego de la detención de las personas con órdenes de aprehensión o en hechos flagrantes ahora será el juez que determina específicamente en qué momento será el traslado hacia el juzgado de San Marcos o hacia otro juzgado tomando en cuenta que hay una situación donde vincula situaciones que van en contra de la mujer de femicidio y esto podría también vincular un juzgado de femicidio en la ciudad capital pero esto ya depende mucho del juez Marvin si es importante mencionar el trabajo policial pero esta situación de los traslados de los juzgados pues ya dependerá del juez competente oficial fue vital entonces podemos mencionar el día de ayer el haber localizado el vehículo y sabiendo de que esta persona el sindicado viajaba en ese sector quería esconderse con familiares hasta en aquel departamento fue vital fue vital la denuncia de la progenitora fue vital la valentía de la señora que colocó la denuncia inmediatamente en el ministerio público y que luego se aboca a policía nacional civil para indicar donde se encontraba ese vehículo específicamente en el momento en San Marcos cuando se identificó a dos personas adentro de este automotor luego fue vital toda la información para poder venir y ubicar el vehículo abandonado en el kilómetro 145 ya en Baja Verapaz y hoy en la madrugada detener al señor Sical inmediatamente con base a una orden de aprehensión donde se les indica del delito de agresión sexual es importante mencionar siempre que la denuncia fortalece el trabajo de las autoridades tanto en el tema de prevención en el tema operativo y en el tema de investigación criminal la denuncia siempre va a ser fundamental en el trabajo de la policía nacional civil y es importante mencionar que cuando la ciudadanía y la policía trabajan de la mano se da el ejemplo como las acciones que se llevaron en el departamento de Petén donde se recuperó inmediatamente a la menor de edad y la detención de los cuatro presuntos secuestradores gracias oficial amigos televidentes compañeros en estudios centrales algo que ha llamado la atención es la agresión que se ha dado a las mujeres y a menores de edad desapariciones y si esto fuera poco el día de hoy no solo aparece esta persona también que era buscada por la justicia sino hoy también en el puerto de San José realizan un allanamiento para poder capturar a Edwin Orellana de 29 años de edad quien escuche usted el día en el pasado año del 2019 abusó sexualmente de una menor de edad cuando ella quería dirigirse a su vivienda y presta el servicio de mototaxi famosos tuk-tuk ella asciende el mismo y el piloto rápidamente se la lleva a otro lugar donde abusa sexualmente de esta menor eso fue en el puerto de San José afortunadamente el día de hoy ha sido capturado por las fuerzas de seguridad otra de los allanamientos uno más que es capturado en el presente año oficial llama la atención porque usted ha mencionado la denuncia sobre todo y los casos que se han dado qué es lo que sucede cuál es tan alarmante las cifras que se están dando cuántas personas han detenido ya por agresores sexuales oficial sólo en los primeros días del mes de febrero estamos hablando de más de 285 personas que han sido capturadas por temas que van vinculadas a violencia contra la mujer en distintas manifestaciones de violación e incluso hasta de situaciones que van vinculadas directamente a temas de femicidios la información y denuncia también a través de las distintas alertas de Isabel Claudina y también las alertas de Alba Kenneth da el resultado de 585 personas que han sido localizadas por la policía nacional civil durante este año 2021 y estamos hablando de casi 400 presuntos agresores en contra de mujeres en contra de personas vulnerables que han sido detenidos durante este año tomando en cuenta los números del mes de febrero específicamente de personas detenidas de presuntos criminales que han cometido actos en contra de mujeres muchísimas gracias oficial con esto estamos finalizando pues alarmante las cifras ya escucharon ustedes cuántos han sido detenidos agresores sexuales que se puede tomar en cuenta tanto a menores de edad así como adultas a mujeres y que han participado también en desapariciones también secuestro de menores de edad como tal el caso que se registró en el departamento del Petén también el robo de una pequeña bebé en ese sector y son varios los escenarios que hemos observado durante dos semanas que se han incrementado todas estas cifras las estadísticas por parte de desapariciones de personas así como el secuestro y asesinato y también abuso sexual de varios menores de edad alarmante la situación pero afortunadamente las personas los agresores han sido detenidos en el caso de la persona de San Marcos que fue allá en Pulau donde lo fueron a detener y esta vez también en el puerto de San José otro agresor sexual un violador una persona que secuestró por horas a esta niña solo para abusar sexualmente de ella tan casual solo 14 años tenía la persona de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Pobre ese es mi reporte a esta hora imágenes de Cristian García y yo soy Marvin el reportero de Pueblo muchas gracias Marvin por este informe bastante completo que detalla todo el procedimiento investigativo que las autoridades de la DEIC y por supuesto en apoyo con PNC y Ministerio Público lograron encontrar a este agresor sexual lo encontraron en el área de las Verapaces ya escuchó usted pero otra situación similar ocurrió también en el puerto de San José de San José de San José